Andrés Manuel López Obrador Tras recibir su constancia en la sede del TEP, AMLO ofreció un discurso en el cual agradeció a los ciudadanos que depositaran su confianza y reconoció la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. Puedes leer, quienes fueron invitados a la entrega de constancia de mayoría de AMLO. No cabe duda que vivimos momentos realmente históricos, considero que su saldo más importante fue la demostración de la elevada, conciencia cívica y sólida dignidad republicana que han alcanzado los mexicanos. Asimismo destacó que será ejecutor escrupuloso y fiel de este mandato, pues los mexicanos votaron por un gobierno honrado y justo. Los ciudadanos están hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad, la ineficacia y desean con todo el alma poner fin a la corrupción e impunidad. Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel indicó que millones de ciudadanos votaron porque aspiran vivir en una sociedad mejor, sin desigualdad económica y social, y aseguró que su gobierno va a representar a todos y dará preferencia a los olvidados y más pobres de México. El pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido el porfiriato, sostuvo AMLO. En tanto a los poderes legalmente constituidos, dijo que actuará con rectitud e indicó que no se entrometerá en las resoluciones que únicamente les competan a estos. Por último, aseguró que el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras ni icones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones legítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá respeto por sus veredictos. Entérate, AMLO ya es presidente electo de México el mediodía de este miércoles, el órgano electoral declaró por unanimidad la validez de la elección presidencial y expidió la constancia de mayoría que los declara como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión pública, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Janine Otálor Amalasis, indicó que López Obrador cumplía con los requisitos para ser elector en el cargo de presidente de México.